SHIP, 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 SH Ella está por su Blackberry, yo quisiera invitar a esa nena un trago de vodka con cranberry, pero ella no está por mi, ella está por su Blackberry. No quiere tomar, no quiere charlar, tiene paladitos pero esa nena no quiere bailar, no le importa a nadie, ella está penetrando solo una cosa a su celular. Le dice que no, yo le digo si, si ella sabe lo que quiero y ella solo me quiere ignorar, no le importa a nadie, ella está penetrando solo una cosa a su celular. Cuando voy para encima, oh, ese le suena, oh, me invito a bailar y me llega un jack, oh, shit. Cuando voy para encima, oh, ese le suena, oh, me invito a bailar y me llega un jack, oh, shit. Me toca, me toca, porque no adaptarlo, con que te soy yo, no lo trajo en la roca, tía como hielo, sabes que quiero hacerlo, pero ese celular suyo ya yo le tengo celo. Chica bonita, 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 ya tengo un trato, vámonos un rato, y te entretengo con otro aparato. Y solo nos muestranme, ahora tú eres también en bracer, demasiado cruel, yo quiero tu piel, tanto castigo tuyo no llega a su fin, pero si es a ti te gusta, yo te doy mi ping, desde la noche. Acabe, tome, 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 hagan lo que sabe Que me mandas un mensaje, eso que está para que no se arrojó en mi cuarto Y papá, 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 ya Cuando voy por encima, oh, es el y suena Oh, la iglesia va a bailar y me llega un chat Oh, shit Cuando voy por encima, oh, es el y suena Oh, la iglesia va a bailar y me llega un chat Oh, shit Mírala, mírala, es solo la periodita La periodita No se puede controlar, es solo la periodita La periodita Ey, 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 ey Y su mano se suena nada con el TV, bien Ya dando toda la noche ya ni baila bien Tiene Facebook y my space Siempre conectada con el MC, en la ruta hay algunas malas Pero ella y su cadina tienen un mal plan Los tibulones ya están listos para azar Así te manden todas su último chat Cuando va por encima, que se le suena, me pido a bailar y me entrega un jam, oh shit. Cuando va por encima, que se le suena, me pido a bailar y me entrega un jam, oh shit. Tú sabes que eres tú, el mismo comando timbrón, tú sabes que eres tú, el mismo comando timbrón. Tú sabes que eres tú, el mismo comando timbrón, tú sabes que eres tú, el mismo comando timbrón. ¡Pedicador! ¡Pedicador! Tomando tiburón, tiburón, y flecha, devolución, matando y rompiendo los géneros, soporte. ¡Pedicador! 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 Gracias por ver el video